¿Qué doy para la peli de España? Me voy a las Islas Mauricios. Eh, África. Buenas. Es lo que me costó llegar acá, pero yo estoy en la isla, frente al mar. Hermoso. Me gustaría con esto del enojo. Quiero probar algo. Me parece que vamos probando. La atención y la basada. Te cuento mis últimas. Nos hicieron el test de coronavirus. ¿Quién fue la única que dio positivo? Yo. Mi nombre es Justina. Justina. Perfecto. Estoy acá, en un hospital, en el centro de la isla, en una sala enorme. Bienvenida. ¿Quiénes son estos dos? ¿Acaso no sabes dónde estás? Pues, estás en el planeta de los duendes. Vamos a decirle que es muy inteligente, que es chistita. Que es buena actriz. Que es buena actriz. Tú sabes que vas a llorar mucho tiempo más sobre esto que te ha pasado. Ay, Dios, cariño. Bienvenido. Ya son 13 días, creo, 14, no sé, ya. Perdí la cuenta. Por sí, por sí, por sí, por sí. I'm not going to contain you, sister, from this distance. Dos meses yo no me vi pienso para estar aquí y adentro. O sea, no maté a nadie. No puedo dormir. Voy a empezar, de alguna manera, a sacar esto que yo siento. Dicen que eso hace mejor. Do you believe in reincarnation? Yes, ma'am, it is a reality. I need my family. I'm crying about all of my family. I'm crying for you, little bitch, that you don't let yourself cry. What are you doing, my nigga? What are you doing? Sihuacau no existe. Et Alita. En vous. Tristesse.